Vamos a entregar el primer premio a Super Pampa, campeón. Campeón del torneo de veteranos, Super Pampa, el primer premio, premio en efectivo. Segundo premio a Los Amigos. Los Amigos, bien. Subcampeón, subcampeón Los Amigos del torneo de veteranos. Felicitaciones, sí. Bueno, ahí está. Bien, allí la entrega de premios. Y la foto correcta.